¿No? ¿Qué es? ¿Pero qué? ¡Está despierto! ¡No puedo tener sexo alienígena! ¡Extraño con él cuando está despierto! ¡Me da vergüenza! ¡Hey amigo! ¿Estás retrasando la línea? Todos estamos esperando tener sexo alienígena raro con su trasero ¡Solo presiona ese botón! ¡Perdona! ¡Mi culpa! ¡Ah! ¿Qué dajo fue eso? ¡No mames! ¡Me violó! ¡Abracadabra! ¡Expecto! ¡Balasun! ¿Así de fácil? ¡Sí! Nací en la época equivocada Me gustaría haber nacido en los años 50's Para ti cariño ¿Ah? ¿Para mí? ¡Entonces cinco gallinas y dos vacas para que tu hijo se case con mi hija! ¿Qué? ¡Yo no valgo dos vacas y cinco gallinas! ¡Ay! ¡Su hija tiene razón! ¡No vale tanto! ¡Tiene más bigote que nosotros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Diablos! ¡Chale! ¡Ya la cagué! ¡Va a ser un gancho! ¡Va a ser un gancho! ¡O tal vez un... ¡No escondas tu rostro! ¡Eres hermoso! ¡Ah! ¿Este será el día que llegue mi amor? ¡Pues tome por Melcio! ¡Ah! ¡Estás bien pendejo! ¡Bien pendejo! ¡Hola hermosos! ¡Los extrañé mucho! ¿Qué tal su día? Aunque sean buenas tardes, ¿no? El servicio gatuno Empieza a partir de las ocho Muchas miausias ¡Eva! ¡Media hora haciendo eso! ¿Celoso? ¡Ah, Mel! Sí, yo tampoco ¿Sabes qué lo sacaría de pedo? ¡Ay! Por el amor de... ¡Vaya! ¡Ah! Eso explica muchas cosas Antes de que cierre el video ¡Hay alguien que no se ha suscrito al canal! ¿Alguien más? ¿Hay otro? ¡Déganme! ¡Ah!